Para la gente que por acá se encuentra con nosotros, para mi compadre Ismar, ya viene su tema, ya va a pasar Eso para que siga disfrutando, desea la corriente invitación para que se pase a la pista y se ponga a bailar con la preferida pieza tropical A los amigos jóvenes unidos, por Pachilá, que bonito, especial negocio Pachilá, Pachilá, Pachilá Perdone señorita, yo quisiera saber, por qué está tan solita, no le da miedo a usted Permítame un momento, para poderme sentar, por un ladito, si no vamos a platicar ¿Cómo se llama? ¿En dónde vive? ¿En eso de a otra baja? Yo quisiera saber ¿Cómo se llama? ¿En eso de a otra baja? Yo quisiera saber, por qué está tan solita, no le da miedo a usted Perdone señorita, yo quisiera saber, por qué está tan solita, no le da miedo a usted ¿Tiene miedo? ¿No le voy a morder? ¿No le voy a morder? ¿En eso de a otra baja? Yo quisiera saber, por qué está tan solita, no le da miedo a usted Yo sé, me gusta, yo le voy a gustar Yo sé, me gusta, yo le voy a gustar Morena, Morena, pero otra dona De cerveza Venga, venga, sí Morena, Morena, de quince años Morena, Morena, de que nací, pensaba Pensaba en señas de amor, así tomé Y tú me enseñaste a mí Pensaba yo darte un beso Y tú me lo dices a mí Pensaba yo enamorarte Y me enamoré de ti Morena, Morena, de quince años Morena, Morena, de que nací, pero en tus ojos Tus ojos, una semana y tu boquín Tu boquita, todo en ti Morena, Morena, de quince años Morena, Morena, de que nací, pensaba Pensaba en señas de amor, así tomé Y tú me enseñaste a mí Pensaba yo darte un beso Y tú me enseñaste a mí Pensaba yo enamorarte Y me enamoré de ti Y me enamoré de ti Morena, Morena, de quince años Morena, Morena, déjame ver tus ojos Tus ojos, una semana y tu boquín Tu boquita, todo en ti Ay, 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 ay Y me muero Y me muero por verte bonita Y es que te quiero corazón Órale Y a través de la super joyita Y a través de la super estrella Tú sabes bien que yo te quiero Mi viejita no se pida Eres solo a lo ligera Mi amor ligero Pronto se olvida No sabes de que estoy casado Y nunca te dije mi vida Y si estoy, nos esperamos Porque me quieres Pronto un día No te vengas a decir que no te quiero Porque no he hecho lo que querías Tú me llevaste este amor a la ligera Y yo no puedo No he hecho lo que querías No he hecho lo que querías Y no lloro Como si acuerdos bonitas Saludos a la familia, aguita Que ponen amigos Con la mano arriba, con la mano 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 ¡Venga! 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 A las 3 de la mañana Me quedé sin gasolina A las 3 de la mañana Me dejé lo que quedar Me dejé lo que quedar Me dejé lo que quedar Solito en la carretera Me acompañaron toda la noche Las Iguanaba y el sombrero Me acompañaron toda la noche Las Iguanaba y el sombrero Quiero ser que los y dos Quiero ser que los y dos Quiero ser que los y dos Las Iguanaba y el sombrero Pues bailamos el calcetillo Las Iguanaba y el sombrero Y disfrutamos amando Un gran dolor Las Iguanaba y el sombrero Y se quita el cabello Arriba y abajo Y se pone gorra Arriba y abajo Arriba y abajo Quiero ser que los y dos Quiero ser que los y dos Quiero ser que los y dos Las Iguanaba y el sombrero Pues bailamos el calcetillo Las Iguanaba y el sombrero Y disfrutamos amando Un gran dolor Las Iguanaba y el sombrero Eh, 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 eh Eh, 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 eh Bueno, siguen ahí Por lo que a ustedes Los siguen gustando El especial ahí Para toda la gente Que ya no se acompaña Bienvenidos y bienvenidas En esta lindísima Noche superficial Vamos,25 Vamos a collaborators Siempre complaciendo Temas que por ahí Estamos opportunities Recuerden que estamos Para complacer en esta lindísima noche para especial saludos ahí para Félix Bernabé López Hernández el famoso coyote a Martín López el goliza, el chivo, el mono en sintonía a través de Radio Láser para Gaspar Cush, Pedro Herrera para Pedro García para el Cruz Santiago Porón en sintonía de la poderosa de Rancho y también de la música al homenaje a Dulce Banda y Mix el Caminante de Dobro 5 a sugerencia de Gaspar Cush al 100 con la poderosa de Rancho Salud vamos a continuar esto para que sigan gozando la primera invitación para que usted pase la pista y se ponga a bailar bailamos tres, cuatro Verena Ese mouse la 11 ese borta Muevelo, que muevelo que muevelo muy veneno ese bortecito muy negocio muy bortecito Ese botecito que yo sé yo, es para que lo gozemos los amas Ese botecito, ese botecito, ese botecito, ese me gusta a mi Ese botecito, ese botecito, ese botecito, ese botecito Ese botecito que yo sé yo, es para que se lo coma los amas Ese botecito que yo sé yo, es para que lo gozemos los amas Ese botecito que yo sé yo, es para que se lo coma los amas Ese botecito que yo sé yo, es para que lo gozemos los amas Ese botecito, ese botecito, ese botecito, ese me gusta a mi Mueve lo que, 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 mueve Ese botecito, mami rico y sabrosito Ese botecito, ese botecito, ese botecito Ese botecito, ese botecito, ese botecito Ese botecito es para gozar la vida Mueve lo que muero, mueve lo que muero Mueve lo que muero, mueve lo que muero Mueve nena, ese botecito Ese botecito, ese botecito ¡Saludita! ¡A los amigos que vamos vistiando! ¡A los amigos que el Pancho! Ese botecito que Dios se dio No es para que se lo coma los gusanos Ese botecito que Dios se dio Es para que lo gozemos los demás Ese botecito que Dios se dio Es para que se lo coma los gusanos Ese botecito que Dios se dio Es para que lo gozemos los demás Mueve lo que muero, mueve lo que muero Mueve octopus y ese botecito ¡A los amigos que muero que muero! venga a mover el botecito Ese botecito que dio serio no es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que dio serio es para que lo gozemos los humanos Ese botecito que dio serio no es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que dio serio es para que lo gozemos los humanos Ese botecito, ese botecito Ese botecito se me ve, se oxida Ese botecito, ese botecito Ese botecito es una cosa la vi Muevelo, que muevelo, que muevelo Mueve nina ese botecito Muevelo, que muevelo, que muevelo Mueve nina ese botecito Ese botecito, ese botecito Ese amor Eres corpios Ese botecito Rigo y sabrosito Ese botecito Rigo y sabrosito Mueve nina ese botecito Chitocche Muevelo, que muevelo Muevelo, que muevelo Muevelo, que muevelo después nos aterrizamos, siempre como la silica MIRAN Dicho de tu barrio, nos vamos a bailar, a bailar, a bailar después nos aterrizamos, siempre como la silica MIRAN Dante para arriba, Dante para arriba, Dante para arriba y nos va a bajar la barriga No te voy a bajar, No te voy a bajar, no te voy a bajar no te voy a bajar por arriba, no te voy a bajar la barriga Bájame el diamante, bájame el diamante, bájame el diamante, bájame el diamante en el carajo Véjate el baile en el caminar, en tu pedido original, báilame con mi hallado sin parar Cuando yo grite, se me grite, oh Véjate el baile en el caminar, en tu pedido original, báilame con mi hallado sin parar Con los pieceros vamos a bailar ¡Ricos amor! Camino, Camino, Camino Camino, Camino, Camino Camino, Camino, Camino Camino, Camino, Camino 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 Bájame la velina, bájame abajo, bájame abajo, bájame abajo, bájame abajo, bájame en el caramá Este es el baile del Gavilar, fíjate mi ritmo original, báilame conmigo yo sin parar Cuando yo grite, se me viene vos Este es el baile del Gavilar, fíjate mi ritmo original, báilame conmigo yo sin parar Con la preferida vamos a bailar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!